Sí, en realidad este es el tercer domingo que estamos realizando la Feria de Libros Usados. Al principio dijimos, bueno, a ver, ¿qué beneficio podemos hacer? Porque en el mes de mayo, la primera semana de mayo, vamos a estar viajando a Buenos Aires a la Feria del Libro, como todos los años. Este viaje se hace gracias a Conaví, que nos da un subsidio especial a las bibliotecas populares. Pero bueno, este año el subsidio es un poquito menos, digamos, de lo que anualmente nos daba. Y los libros están dos, tres veces más caros. Entonces, bueno, la idea era, ¿qué hacemos, digamos, para juntar unos pesitos más y llevar? Porque cuando vamos allá, somos como los chicos, nos largamos a llorar porque queremos traer todo. Entonces, bueno, se nos ocurrió realizar esta feria, que en realidad es material que la gente acerca a la biblioteca en carácter de donación. Pero bueno, cuando llega este material, nosotros siempre le decimos a las personas que nos traen que, bueno, que si es material que la biblioteca no lo tiene, lo guardamos. Y si es material que a veces los libros tienen alguna manchita, un guito, bichito, se vende como papel. Y otros materiales a veces los estábamos mandando a otras bibliotecas populares que se están abriendo. Entonces, bueno, dijimos, no mandemos más, empecemos a hacer malas. No, mentira. Y bueno, esa fue la idea, digamos, de empezar a vender ese material que nosotros ya lo tenemos. Y bueno, a precios, digamos, muy, digamos, convenientes. Y para nosotros es una entrada que vamos a tener para llevar a la Feria del Libro. Bueno, en cuanto a las personas, si quieren para estos fines de semana continuar donando, ¿pueden hacerlo? Sí, por supuesto. Siempre las donaciones son bienvenidas. Como Karina decía, nosotros siempre seleccionamos el material. Y bueno, esto es todo material que, como ya teníamos en la biblioteca, o nosotros por alguna cuestión vemos que es material que tal vez no va a tener movimiento en la biblioteca, por eso lo ponemos a la venta. Quien quiera acercar su donación en el horario de la biblioteca siempre es bienvenido. Y bueno, aquí en la Feria vamos a estar los dos fines de semana de abril que quedan, los domingos, 21 y 28, a partir de las 4 y media de la tarde. Y bueno, con precios, como decía Karina, muy convenientes, porque tenemos libros desde 10 hasta 80 pesos. Precios realmente, por decirlo, que no se ven en todos lados, son precios muy bajos. Sí, sí, en realidad hoy en día uno va a comprar un libro nuevo, una novela, y bueno, con mucha suerte puede conseguir algo a 500 pesos y de ahí hacia arriba. Y hay libros de 800, 900, 1000 pesos. Entonces, bueno, la idea es que todo aquel al que le gusta tener el libro en su casa pueda encontrar algo que le interese por muy poco dinero y a la vez para nosotros es un beneficio y una ayuda muy grande para esta próxima compra que haremos en la Feria, para que nuestros usuarios tengan más material nuevo. ¿Cómo fue la aceptación de la gente en estos dos fines de semana que ya se vienen realizando? ¿Han acudido interesados a buscar sus libros? Sí, la verdad es que gratamente sorprendidos porque tuvimos muchísima gente los dos domingos pasados. Cerramos más tarde de lo que habíamos planeado porque seguía llegando gente. Realmente tuvimos una muy buena venta que tuvimos que reponer bastante material porque, por ejemplo, en lo que es material para chicos, nos habíamos quedado prácticamente sin. Así que, bueno, por suerte pudimos reponer porque nos llegaron algunas donaciones. Así que, bueno, la verdad es que muy agradecidos a la gente de San Carlos que ha respondido muy bien. Bueno, entonces hacemos extensiva la invitación. Para quienes quieran acercarse, tienen tiempo durante dos fines de semana más a ver y a comprar sus libros usados. ¿Qué hay para todos los gustos y todas las edades? Sí, sí, sí queda. O sea, bueno, es este domingo que es el tercer domingo y dos domingos más que vamos a estar, digamos, acá presente con la venta de material de libros usados. Y hay para todas las edades. Y, bueno, quien tiene material en su casa, que, bueno, yo sé que a veces cuesta desprenderse de los libros, pero, bueno, que nos traigan. Y ya después que volvamos de la feria vamos a estar mostrando todo el material nuevo que trajimos, que va a ser gracias al subsidio que Conavis nos da anualmente y gracias a esta feria que, bueno, nos está dando muy buen resultado.